Muy buenas gente, que tal estáis, soy Maniowar y estamos en Diablo 3 con nuestra serie de builds de Diablo 3 Y hoy vamos a ver esta de Páramos del Bárbaro con Torbellino Que ahora mismo es para... de las que tengo yo, la que más subida tengo digamos, con la que... Fallas de nivel más alto he podido hacer, si os fijáis, ver clasificaciones, creo que aquí... No, esto son clasificaciones en general, como lo veía yo esto, ver... perfil Vale, si os dais cuenta ya he superado la barrera de los 100, he conseguido hacer una en solitario de rango 102 Con esta misma build, es exactamente esta, no... No he mejorado nada desde que hice la de 102 Y bueno, os voy a contar un poquillo... Por cierto, en principio este vídeo y el que haga del Cazador Demonio de Sombras Van a estar digamos actualizados, porque los voy a grabar y a subir en el día De hecho este debería subir hoy, día 26 de enero de 2020 El resto de vídeos de esta serie, bueno, puedo decir cosas incongruentes Porque lo grabé hace tiempo, no sabía muy bien en qué orden iban a subir Ahora he metido esto por medio, entonces... Ya digo que puede que diga cosas que... Si alguien ha seguido la serie, diga del que está hablando No es posible Pero bueno, sin más dilación vamos a hablar un poquito de esta build Esta build de Páramos, de Bárbaro En el que vamos a llevar evidentemente el set este de cólera de los Páramos Este set vamos a llevar 5 piezas, yo llevo 5 piezas Porque luego en el cubo de cana y vamos a llevar el anillo de grandeza real Y yo llevo, en este caso llevo el yelmo, el peto Los pantalones, las sombreras y los guantes Podréis combinar esto como queráis Podéis llevar aquí las botas Y llevar el crimson de... pues el cinturón y los pantalones Eso como queráis ¿Qué nos da el set de los Páramos? Pues fijaros, conjunto 2 El daño por segundo de escuartizar aumenta un 500% Conjunto 4, durante Torbellino y durante los 3 segundos siguientes a su finalización Obtienes un 50% reducción de daño Y de escuartizar infringe el triple de daño Y en el conjunto 6, Torbellino obtiene el efecto de la runa Tornado Y todo el daño de Torbellino y de descuartizar aumenta un 10.000% Un 10.000%, madre mía Bueno, ya veis A simple vista el set de los Páramos Lo que nos obliga a llevar, por supuesto Son las habilidades de Torbellino y de escuartizar Yo la llevo con Ojo de la Tormenta Y de escuartizar con baño de sangre Esto por parte del set Vamos a ver que potenciadores tenemos Además de lo que son las propias piezas del set Llevamos crimson Para, ya sabéis Reducir tiempo de utilización y reducir costes Y además ya veis que el conjunto 3 El daño infligido aumenta en función del porcentaje De reducción de tiempo de reutilización Y el daño sufrido se reduce en función del porcentaje De reducción de costes Esos porcentajes, pues los llevamos ahora mismo Reducción de tiempo de reutilización 58% Y el de costes A ver si lo veo A ver si lo veo El de costes, ¿dónde está? Por fuerza Bueno, no veo ahora mismo No quiero perder mucho tiempo con esto Igual estamos bajo la defensa Reducción No, la defensa no puede ser Recurso Regeneración Reducción de costes de furia 39% Bueno, no es mucho Pero bueno Está bien Eh... Bueno, esto es la parte de crimson Luego, ¿qué llevamos? Eh... Refuerzo de Mordrick En... Los brazales Cólera enloquecida obtiene los efectos de todas las runas Ya sabéis Otra habilidad que hay que meter Cólera enloquecida Eh... Lo llevo con demencia No me haría falta ponerle Ninguna runa en particular Porque vamos a llevar todas Anillos Eh... Bueno, a ver Yo llevo aquí signo del viajero Con rosa de los vientos Aquí normalmente la gente lo que lleva es Eh... Esencia del tiempo Para... Para aumentar Eh... De hecho Lo que hace es doblar el tiempo de los pilones Pero bueno Yo llevo esto Porque los que tengo de esencia del tiempo No son muy buenos Si tenía estos ancestrales Y bueno Los he subido Eh... Y este sí que lo lleva a todo el mundo Es el de obsidiana del zodiaco Para reducir más tiempo Reducir costes Y además ya veis que reduce en un segundo El tipo de reutilización restante Una tus habilidades cuando golpeas Este anillo se lleva en casi todas las builds Gente Eh... Y armas Y armas ¿Qué llevamos? Pues Yo llevo esta combinación Hay otra Eh... Yo llevo el juramento solemne de Vulcatos Y sangre guerrera de Vulcatos Esto lo que nos da es un 15% de regeneración de furia O sea 15 puntos Perdón O 15% Y durante el torbellino Tienes un 45% de velocidad de ataque Y movimiento adicional Vale Eso está también muy bien Eh... Llevar La pequeña pícara Con calumniadora En este caso Cada vez que gastas un recurso principal Obtienes un 6% más de velocidad de ataque Y... De daño Y de armadura durante 5 segundos Este efecto se acumula hasta 5 veces Eh... No sé cómo está esto ahora mismo Vamos a ver las clasificaciones Porque esto habrá cambiado Desde que yo me empecé a hacer la build Probablemente Vamos a... Este tío ya está Bueno es 145 Pues igual no Seguimos Comparamos Fijaos Lo que pasa es que bueno Este lleva casi todo primigenio Lleva ahí Fijaos Lleva incluso piezas que no son Ni ancestrales Curioso Porque claro Contrato primigenio Y luego el caldesán que le mete El colega Aquí no tiene ni caldesán No me lo puedo creer Porque no sé cómo ha hecho un 145 sinceramente Por aquí ya un 150 En los primigenios Me sorprende mucho que no lleve caldesán Y que además lleve piezas que no son Ni siquiera ancestrales Bueno veis que este lleva Lo que os he dicho Calumniadora Y pequeña pícara Lo demás lleva lo mismo que yo Salvo lo que os he comentado también La esencia del tiempo Que siempre Cuando llevas esto Vas con reunión de los elementos Bueno vamos Volvamos a mi set La parte de armadura ya está Vamos a ver el cubo de canai Lo que llevamos Por un lado Por un lado orgullo de ambos Los ataques con torbellino También aplican descuartizar Y el daño total de descuartizar Se inflige a lo largo de un segundo Fijaros que con esto Vamos a poder lanzar Mientras que analizamos Torbellino Ya estamos lanzando descuartizar Y eso nos viene genial ¿Qué más? Lamentación Muy importante Descuartizar se puede acumular Hasta dos veces En un enemigo Y el daño que inflija Aumenta un 150% más Aquí estamos Potenciando descuartizar Y bueno Lo que os he dicho antes Es anillo de grandeza real Para reducir en uno El número de objetos necesarios Vamos a ver las habilidades Evidentemente Torbellino y descuartizar Ya hemos hablado de ellas Hay que llevarlo Con la enloquecida también Por los brazales Y luego tenemos estas Algunas de estas Puede cambiar Con forma de la build Que hemos visto De este tío Que tiene un 145 Pero bueno Yo las que llevo son estas Grito de guerra Con la voz de la experiencia Tolerancia Tolerancia al dolor Con piel de acero Para reducir el daño Y ira de guerra Mientras estado de ira Comenta tu daño un 10% Y luego las pasivas Sin misericordia 40% más de daño A los enemigos Que están por debajo Del 30% Pendenciero Siempre que haya Tres enemigos En un radio de 12 metros Todo el daño que inflijas Aumenta un 20% Desenfreno Aumentar la fuerza Un 1% Durante 8 segundos Tras matar O ayudar a matar Un enemigo Radia Furibunda Que infligas un 25% Más de daño Cuando tienes la furia Casi al máximo Bien La furia la vamos a llevar Siempre al máximo Porque si os dais cuenta Yo estoy aquí canalizando Y no gasto recursos Vale Entonces Perfecto Ya está dicha la build Tengo Tengo Todo lo que quiero Perfecto Y vamos a hacer una de No voy a hacer una 102 Ni una 100 Porque tardaría No tardaría mucho Si os fijáis Tampoco es que Cuanto me llevo Pues la 102 La hice en En 8 minutos Vale Tampoco es mucho Esto es cruzado ya Vale Bueno 8 minutos Pero bueno Para ir un poquito más ligero Voy a hacer una de 90 Que no está mal Para que veáis un poquito Como va la build Vamos a hacer una superior De nivel 90 Y os digo Antes de nada Estas 4 habilidades Grito de guerra Tolerancia al dolor Cólera enloquecida Ira de guerra Estas 4 van en autocasteo Vale Vamos allá Y os cuento un poquito Que pasa con el autocasteo Con esta build El autocasteo Cuando Cuando estás Con el botón izquierdo Del ratón presionado Se pone en pausa Es decir Yo ahora le doy el autocasteo Y yo empiezo a canalizar Lo tengo que canalizar Evidentemente Si quiero matar Tengo que canalizar Fijaros como va matando En una falla de 90 Si os dais cuenta Las habilidades No se me están Autocasteando Tengo que soltar el botón Para que se autocasteen Entonces esa es una pega De esta build Que no sé No he sabido Salvar ese problema Porque bueno Si lo haces para moverte Si que hay una forma De poner En el botón central Cambiar los controles Para que el botón central Del ratón Sea el de El de moverte Pero en este caso Como necesito Eh Canalizar el torbellino Pues Pues no No sé cómo hacerlo Bueno ya habéis visto Que hemos matado A un élite Sin mucho problema En una falla de 90 Están cayendo todos Bastante Rápido La falla La falla La llevamos En positivo También Tened en cuenta Que como estoy comentando La La partida Pues Me he visto un poco Y a lo mejor No lo estoy haciendo Todo lo eficientemente Que debería Porque me pierdo un poquito Por el mapa Pero bueno Ya veis que la cosa Va más o menos ligera Y Seguramente si lo hacéis bien Vayáis más rápido Habéis visto Bueno aquí tenemos un campeón Ya veréis que Va a tardar nada En morir Ya está Veis que tampoco De momento Mi vida ha bajado Demasiado A veces a lo mejor Un poquillo Pero bueno Cuando pierdo a lo mejor Cólera enloquecida Pues pueden Pueden quitarme Un poquillo más de vida Cuando estoy sin La cólera enloquecida Pero como tenemos Los tiempos de reducción Bastante elevados Tenemos un 58% Y los costes Y todo esto Pues enseguida Tenemos disponible Otra vez Cólera enloquecida No estamos Demasiado tiempo Vendidos Entre comillas Porque tampoco Que estemos muy vendidos Hay veces que voy Sin lo que No le da enloquecida Como ahora Y no pasa nada No me van a matar Por lo menos En esta de nivel 90 En una de 100 Tendría que andar Con más cuidado Porque igual Si me podían matar Fijaos ahora estoy perdido No sé para donde tengo que ir Voy a tener que consultar el mapa Con lo cual ya os digo Tendría que ir por ahí O por aquí Pues os digo Que esto se puede hacer Mucho más rápido Prestándole atención Pero bueno Ya tenemos La mitad De la barra Es que No tengo que entretenerme Mucho Con los bichos normales Con pasar por encima Fijaos Ahí tenemos un élite Cogido velocidad Con pasar por encima Un par de veces A los élites Y a los campeones Y a los bichos blancos Prácticamente Pasar por encima una vez Es suficiente para matarlo Pero vamos a ver Y ahora Que tenemos velocidad Le metemos un poco de Cañita a esto La build Es Lo más simple De utilizar Del mundo Dejar apretado El botón Inquierdo del ratón Y acordarte De vez en cuando De soltarlo Para el autocasteo Para que el autocasteo No se quede en pausa Es lo único Que hay que hacer No hay que hacer Nada más extraño Ni Ni tirar primero Una habilidad Soltar otra Luego soltarle otra Nada Esto es Botón izquierdo Y a darte el paseíto Por la falla Que la build Te hace todo el trabajo Ella solita Ni siquiera tienes Que lanzar Nada Con el botón De hecho el ratón Porque como se Descuartizar Se lanza Al mismo tiempo Que remolino Bueno ahora Esto está pegando Algunos tirones No sé muy bien por qué Normalmente no lo hace Tal vez es que hay Demasiados enemigos Pero bueno Aún así Yo normalmente En diablo Tengo un montón de enemigos Y nunca he pegado tirones No sé qué le está pasando Pero bueno Vamos por aquí Con esas explosiones Así que hay que tener cuidado Ahí Si te esquizas Si te pueden matar Bueno creo que he matado Al élite Ah no está aquí No sabía si la habían matado O no Vale ya está Estamos con el guardián De la falla El guardián de la falla Llorará un poquito más Pero no mucho Tengo que tener cuidado Con él también Los guardianes de la falla Hay algunos Fijaros que este sí Me quita vida Algunos incluso Te pueden walsotear Eso lo tienes que tener en cuenta Pero bueno También es una build Que no Está muy pensada Para guardianes de falla Ni para jefes Porque no llevo Por ejemplo El horno En En el En el cubo de canai Que a veces Para ayudarte Con los jefes de falla Y tal Suele llevar el horno También Es cierto Que las runas Que llevo Azotea presados Por ejemplo Que aumenta el daño Contra enemigos Ah no Este no es Es este ¿No? Azotea los afligidos Cada ataque a un enemigo Tampoco Pues a lo mejor Ese es el problema Es que Hay una runa Que Que hace más daño A los jefes De falla Y a los bosses Pero bueno No la llevo Pues ese es otro problema Que tengo Bueno Hace mucho ruido También Este Esta build Ya veis Está todo el rato Bueno Antes de nada Voy a poner esto en pausa Que tranquilidad Madre mía Porque os voy a contar Otra build Bueno Voy a hacer que se calle Lo primero Porque se va a poner ahora Otra vez Bueno Con el chat Esto por cierto No se si lo he dicho Si tienes el chat abierto También se queda en pausa El tema del autocaster Vamos a ver si lo mantenemos abierto Me voy a cambiar Porque os quiero enseñar Esta otra build También de páramos Que es la de Farmeo Esta Esta es la que utilizo yo Para farmear Vamos a abrir otra vez El chat Para que se calle Fijaros Es Muy buena build De farmeo Para hacer fallas De T16 He cambiado Crimson Por el sabio Esto lo que hace Es fijaros Duplica la cantidad De aliento De la muerte Que cae Y En los brazales Saco los némesis Que los santuarios Y pilones Invocarán un campeón Enemigo Vale Simplemente Son esos dos Cambios Lo demás Es exactamente Lo mismo Pero tenemos Van a salir De la muerte Y nos van a salir Más campeones Con lo cual Todavía más aliento De la muerte Y más probabilidad De que salgan Piezas Vamos a hacer Un poquito De De una falla De El resto La build La build Funciona exactamente Igual Vamos a hacer Una falla Nefalen Un poquillo Sin hacerla Entera Simplemente Para que veáis Como vamos A subir la experiencia Ya que estamos Para que veáis La diferencia Y los alientos De la muerte Que van saliendo Vamos para allá Bueno aquí ya Los enemigos Evidentemente Caen Aunque no llevo Crimson Y no llevo Los brazales Correspondientes Esto está empezando A ir un poquito mal No sé muy bien Aquí sacamos una cola A ver si llegamos A un campeón O a un élite Porque está empezando Esto a ir Bastante mal No sé si me ha apretado La memoria del equipo O qué No le va a salir A ningún campeón Gente A ningún campeón A ningún élite Nada Muy bien Pero vaya falla ¿No? Hola No podemos salir A los halcones Por si cae algún Legendario Incluso algún primigenio Ojalá no La verdad es que Primigenio salen Poquísimos Gente Salen muy pocos No, qué pasa aquí No hay campeones Vaya falla Que he cogido Es que tampoco Ni campeones Ni pilones Porque bueno Si dices Por lo menos Me sale un pilón Nada Pues en toda La primera parte De la falla No ha salido Ni un solo campeón Ni un solo élite Muy bien Muy bien A ver por aquí Si tenemos más suerte Fijaros que la falla Nefalen Deberían estar saliendo Constantemente Es una T16 ¿Eh? Deberían estar saliendo De vez en cuando No, pues han desaparecido Sabían que estaba grabando Fijaros Sabían que estaba grabando Y han dicho Pues no No vamos a A salir Para que te Jodas Bueno Un pilón Por fin Bueno Aquí vamos a matar A un campeón Por lo menos Ya Fijaros los alientos De la muerte Que han salido Bueno Esto normalmente Suele ir mejor Porque suelen salir Bastante más élite Bastante más campeones ¿Ves? Aquí tenemos Mira Es que estaban todos juntos Aquí Muy bien Bueno Pues vais a ver La cantidad De aliento De la muerte Que sacamos Fijaros Es que salen Mirad Salen muchísimos Y bueno Gente Pues a ver Voy a ver Si no me matan Voy a dejarlo Así que así no hacen ruido Y aquí voy a despeller el vídeo Gente Ya sabéis Like favorito Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau